Carta 101 A Jacobo Orsini, Cardenal En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María, A vos, amadísimo y carísimo Padre en Cristo Jesús, yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo en su preciosa sangre con el deseo de veros ligado con el lazo de la ardentísima caridad. Ella movió a Dios a sacarnos de sí mismo, esto es, de su infinita sabiduría, para que gozásemos y participásemos del bien supremo. Ella es el lazo que después de perder el hombre la gracia por el pecado cometido, ligó y unió a Dios con la naturaleza humana y que ha hecho en nosotros un injerto, ya que la vida ha sido injertada en la muerte, de modo que nosotros, muertos, hemos recibido la vida por la unión con Él. Como Dios fue injertado en el hombre, Dios hombre corrió a la afrentosa muerte en la cruz como un enamorado. En este árbol se quiso injertar el verbo hecho carne y no lo han sostenido ni los clavos ni la cruz, sino el amor, porque ellos no eran capaces de sostener a Dios hombre. Él es el dulce Maestro que ha subido a la cátedra para enseñarnos la doctrina de la verdad. El alma que a ésta sigue no puede caer en la oscuridad. Él es el camino por el que vamos a la escuela, es decir, para seguir sus obras. Así lo dijo Él, yo soy camino, verdad y vida, y en realidad lo es, porque a todos devuelve bien por mal el que sigue este verbo en las injurias, tormentos, escarnios, oprobios, sufrimientos y torturas, junto con la verdadera y santa pobreza, humildad y mansedumbre en soportar cualquier injuria y sufrimiento con verdadera y buena paciencia, aprendiendo de este Maestro que es camino para ello, porque lo han dado y mantenido por sí mismo. Esta es su doctrina. Bien veis con cuánta paciencia ha sufrido y sufre nuestras maldades. De modo que parece que no las ve, si bien llegará el momento de la muerte y entonces demostrará que las ha visto, porque toda culpa será castigada y todo lo bueno será premiado. Escucha, paciencia. Considera las injurias que le hicieron en la cruz con el clamor de los judíos, que por un lado gritaban, Crucifille, y por otro que bajara de la cruz. Él clama, Padre, perdona. Aunque le digan que baje, no se mueve, sino que persevera hasta el fin. Con gran tristeza gritó, Consumatum est. No obstante, parecer palabras de tristeza lo eran de alegría, en aquel alma que ardía en el fuego de la caridad divina del verbo, hecho carne, el Hijo de Dios. Como si el dulce Jesús quisiera decir, He terminado y cumplido lo escrito de mí. He consumado el penoso deseo que tenía de redimir al género humano. Por eso me alegro de haber terminado este sufrimiento y cumplido la obediencia impuesta por mi Padre, la que tan gran deseo tenía de cumplir. Oh Maestro dulce, bien nos has enseñado el camino y la doctrina. Ciertamente dijiste la verdad al asegurar que eres camino y que tu doctrina no puede tener la muerte en sí, sino que recibe la vida perdurable y que no hay demonio, ni criatura, ni injuria que se la pueda arrebatar a quien no quiera. Avergüéncese, avergüéncese pues el hombre de la soberbia, de la complacencia y del amor a sí mismo, el amor propio, al ver que la divina bondad le llena con tantas gracias y beneficios recibidos por mera gracia y no por deber. Parece que el necio ni siente ni ve tanto calor y fuego de amor. Si fuéramos de piedra, habríamos ya explosionado. ¡Ay! ¡Ay desventurada de mí! No acierto a ver otra cosa, sino que el entendimiento no quiere mirar al árbol de la cruz, donde se manifiesta tan cálido amor. Esa doctrina es dulce y suave, llena de frutos que dan vida. En ella hay tal grado de generosidad que ha abierto y destrozado el cuerpo de Cristo. Por generosidad ha querido ser degollado y ha hecho de su sangre baño y bautismo para el hombre. Todos debemos usar ese bautismo con gran amor y frecuencia, porque igual que por el agua se purifica el alma del pecado original y recibe la gracia, así en la sangre se purifican nuestras maldades e impaciencias. Se olvida y no se tiene en cuenta injuria alguna, ni se querrá vengar, sino que se recibirá la plenitud de la gracia que la llevará por el camino recto. Digo pues que, viendo esto el alma, no puede menos que anegarse en la sangre y de dar muerte a la perversa voluntad sensitiva que se revela contra su Creador. Como enamorado del honor de Dios y de la salvación de las criaturas, no mira por sí, sino que actuará como el hombre ama, cuyo corazón y afecto no se encontrarán en él mismo, sino en aquello en que ha puesto su amor. Tal fuerza tiene el amor del que ama que de la cosa que ama hace un corazón y un afecto, y lo que ama el amado lo ama él. Si hubiera diferencia de amores, el amor entre ambos no sería perfecto. Muchas veces he visto que el amor que tenemos a una cosa por el provecho, deleite o placer que encontramos en ella, obliga a no preocuparse de villanías o sufrimientos que se tengan que soportar, ni se tienen en cuenta los trabajos, sino únicamente el llenar su voluntad de lo que se ama. Oh Padre carísimo, no nos dejemos avergonzar por los hijos de las tinieblas, porque es de gran confusión para los hijos de la luz, o sea, para los elegidos y sacados del mundo. Y especialmente para las columnas colocadas en el jardín de la Santa Iglesia. Vos debéis ser flor fragante y no pestilente, estar vestido de la pureza, con perfume de paciencia y de ardentísima caridad, ser generoso y liberal, no mezquino, aprendiendo de la verdad primera que por generosidad dio la vida. Este es pues el perfume que debéis ofrecer a la esposa de Cristo que reposa en este jardín. ¿Cómo se deleita la dulce esposa en estas dulces y verdaderas virtudes? Este es el Hijo legítimo, por eso se alimenta y nutre a su pecho, dándole la leche de la gracia divina, capaz y suficiente para proporcionarnos la vida de la eterna visión de Dios. Así lo dijo Cristo a Pablito, Pablo, te basta mi gracia. Repito que sois columna para guardar el jardín de esta esposa. Por ello, no debéis ser débil, sino fuerte, porque a lo débil lo haría caer cualquier viento, sea de tribulación, de injuria que se nos haga, de excesiva abundancia en la prosperidad, de las delicias o grandezas del mundo. Un viento u otro lo echarían por tierra. Quiero que seáis fuerte una vez que Dios os ha constituido en columna de la Santa Iglesia. ¿Tenemos modo de fortalecer nuestra debilidad? Ciertamente, con el amor. Pero no todo amor es capaz de hacernos fuertes, como el de la posición social, la riqueza, la soberbia, la ira, el odio contra los que nos injurien, ni el amor a criatura alguna que se halle fuera de la relación con Dios. Ese amor no sólo no nos da fuerza, sino que nos quita la que tenemos. Tal amor es tan desventurado y miserable que lleva al hombre a la más pérdida esclavitud que se puede dar. Lo hace servidor y esclavo de lo que es una nada y lo priva de su dignidad y grandeza. Por eso, es justo que sufra por hallarse privado de Dios. Por tanto, no debe sino poner su afecto y deseo en algo más fuerte que nosotros, es decir, en Dios, de quien recibimos toda fortaleza. Él es nuestro Dios, el que nos amó sin que le amásemos. En cuanto el alma ha descubierto y gustado tan dulce amor, fuerte sobre toda fortaleza, no se puede arrimar a otro ni desearlo. No busca naderías fuera de él. Por esa razón es fuerte, por estar apoyado y unido a lo firme, estable, que no se cambia por circunstancia alguna. Sigue siempre sus huellas y modos, porque ha hecho con él un corazón y un querer. Ve que Cristo se deleitó extremadamente en todo sufrimiento y vileza. No obstante, ser Hijo de Dios, como humilde cordero, manso y despreciado, tuvo trato con los hombres. Por eso, sus servidores se deleitan así. Odian, sienten desagrado y huyen de cuanto les es contrario. Son uno con él, odian lo que Dios odia y así reciben tal fortaleza que nada les puede hacer daño. Actúan como verdaderos caballeros que nunca consideran el peligro ni se preocupan de él. No temen porque no confían en sí, sino que han puesto toda su esperanza en Dios, a quien aman, porque ven que es fuerte y los puede socorrer. entonces, con gran humildad, dicen con San Pablo, todo lo podré en virtud de Cristo crucificado que está en mí y me da la fortaleza. No durmáis más, pues, querido Padre, ya que por vos mismos sois columna débil. Injertaos en el árbol de la cruz y uníos por afecto e inefable caridad, sin limitaciones, al cordero degollado que derrama su sangre por todas partes. Quiébrense en los corazones, no más dureza ni negligencia. El tiempo no duerme, sino que corre veloz. Moremos con él por el amor y santo deseo. Ya no tenemos que temer. El santo y dulce remedio consiste en que la criatura conozca que por sí misma no existe y vea que ella hace siempre lo que es una nada, es decir, el pecado. Todo lo demás lo recibe de Dios. Cuando se ha conocido a sí misma, reconoce la bondad de Dios en sí. Al conocerse, lo ama y se odia a sí misma, no en cuanto criatura, sino en cuanto que se ve rebelde a su Creador. Caminando, pues, con este santo y verdadero conocimiento, no equivoca el camino, sino que anda con valentía por estar unida y transformada en el que es camino, verdad y vida. Le ha dado tal fortaleza que ni el demonio ni criatura alguna puede privarle de ella, si se ha hecho una cosa con él. Este es, por tanto, mi deseo. Vero sujeto con este dulce y fuerte lazo, y de ello me cercioraré. Una de las principales señales de que estamos unidos y somos discípulos de Cristo es de volver bien por mal. De otro modo, nos hallaremos en estado de condenación. Esto es muy agradable a Dios en toda criatura, pero de modo muy especial en quienes, como vos, están colocados como espejo de la Santa Iglesia. En vos se miran los seglares. debemos considerar atentamente que es mayor la injuria que hacemos a Dios, que es infinito, que la que se hace a la criatura, que es finita. Sin embargo, queremos que Él nos perdone, haga las paces con nosotros y que hiciera como que no ve nuestras ofensas. Del mismo modo, debemos obrar con nuestros enemigos y de parte de Cristo crucificado, os ruego y apremio a que lo hagáis por la honra de Dios y por vuestra salvación. No digo más, perdonad mi ignorancia, porque de la abundancia del corazón habla la lengua. Por el amor inefable os suplico que seáis en la Santa Iglesia luchador de la fe, buscando siempre, como comedor y gustador de las almas, la honra de Dios y su enaltecimiento, y no el vuestro. Haced lo que podáis pidiendo al Padre Santo que venga pronto y no tarde más. Animadle a que enarbole con rapidez el estandarte de la Santa Cruz y a marchar contra los infieles, a fin de que la guerra que hay entre los cristianos se dirija contra ellos. No temáis por lo que pueda sobrevenir, porque tenemos cerca la ayuda divina. Permaneced en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor. Amén. Amén.